Monseñor Carlos Avilés desconoce si sacerdotes con enfermedades crónicas y de la tercera edad han solicitado se les aplique la vacuna contra el COVID-19, pero espera que el sistema de salud les tome en cuenta. Es una alegría, pues, ojalá que esta vacuna traiga solución al problema de pandemia en el mundo y acá en nuestra patria. La mayoría del clero estamos inscritos en el Seguro Social, en el INSS, y esa sería la línea. No he sabido de ninguna petición especial, por lo menos del clero de Managua, no he sabido de ninguna petición especial de poner vacunas o algo, pues, yo creo que, como en otras ocasiones les he dicho, pues, nosotros somos ciudadanos nicaragüenses y esperamos que así nos traten y así nos van a llamar, pues, supongo yo, a como las políticas que sigue el gobierno para administrar esta vacuna, ahí vamos metidos nosotros, pues, si somos parte de la sociedad nicaragüense, pues, no he visto, yo no sé, ni de ningún privilegio, ni de nada, pues, ni de alguna solicitud especial, no, a ver, honestamente. Avilés destacó la importancia de la vacuna en camino a detener la pandemia. Nunca hemos perdido la confianza en Dios, la esperanza en Dios, la fe en Dios. Eso es lo que nos mueve, la ilusión de cada día, de saber que Dios nos da una vida nueva, que nos ha perdonado los pecados, que nos da el Espíritu Santo, y que cada día nos da la oportunidad de ser personas nuevas ante Él y ante los hermanos, en el amor, en el amor manifestado a los hermanos, pues. Claro que eso es lo que nos motiva y eso es lo que nos mueve, pues. Si no, ya estuviéramos hundidos en la desesperación, en los nervios, en desesperación, ¿verdad? Si no, ya estuviéramos hundidos, paralizados, pero no, seguimos adelante en esa confianza en el Señor. Y repito, pues, confiando en los avances científicos, esperemos que este sea ya el fin de esta pandemia que hemos vivido en el mundial. Y desde luego, pues, en nuestra patria tan sufrida, que ojalá que ya sea el fin, pues, de esto. Y en manos de Dios ponemos esta situación. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.